Gustavo Ariel Casal, alias Beruí, fue detenido supuestamente por asaltar el colectivo de la línea 20, empresa choferes del Chaco, en compañía de Sergio Florentín Pedroso, utilizando armas blancas para atacar al chofer quien formuló su denuncia en la comisaría tercera de Luque. Beruí fue reducido a golpes por los pasajeros y vecinos de la zona de Macaí, donde se produjo el supuesto asalto. Víctor Onieva, representante de la línea 20, dijo que este era el tercer asalto en la semana y que uno de los detenidos es chofer de una unidad interna de transporte público y su cómplice es uno de los mecánicos. Los tres asaltos eran similares y con amenaza, que le amenazaba a la gente de la empresa y tenía que ser gente conocida. Entonces hoy de vuelta ocurrió el asalto, el conductor con dos pasajeros y ahí le agarraron, pero ellos tenían cuchillo, con arma blanca, exactamente. Y después enseguida la policía llegó y le trajeron, pero era conocido, era un asaltante conocido de colectivo. Gustavo Ariel Casal fue derivado a un centro asistencial porque no solo recibió golpes, sino también un impacto de arma de fuego, mientras que Sergio Florentín se encuentra demorado en la comisaría de Luque. Según manifestaciones del conductor que le llevó un millón por nosotros, un millón de guaraníes, pero en el momento no encontramos ninguna suma de dinero con presencia de los pasajeros y el conductor. Las personas recibió unos golpes de los pasajeros, las cuales tuvimos que llevar al hospital regional para los primeros auxilios. La ciudadanía ya está cansada de ser víctima de asaltos y esta vez los pasajeros de este transporte público hicieron justicia por manos propias.